Cantando alabanzas Cantando a Cristo voy Glorificó su nombre Le adoró con fervor Hay que ensalzar su nombre Hay que adorarle a Él Para que cuando venga No nos humille Yo sé Que mi Cristo es el mismo De ayer y de hoy Él hizo Los cielos y los mares La tierra en la mundo Él quiere ver Que todo pecador Venga a Él Para darme el perdón Oh Jesucristo Santo Al invocar tu nombre Tu espíritu desciende Nuevas fuerzas nos pone Para estar con firmeza Para no desmayar Pues ya que el enemigo Nos quiere arrebatar Yo sé Que mi Cristo es el mismo De ayer y de hoy Él hizo Él hizo Los cielos y los mares La tierra en la mundo Él quiere ver Que todo pecador Venga a Él Para darle el perdón Para darle el perdón Dios formó al hombre Del polvo de la tierra Y sufro en Él Alito de vida Y el hombre fue En alma viviente Que respiraba Y con Dios hablaba De Dios en la vida Que ahora tenemos También todo lo creado Que en el mundo vemos De Dios en la vida Que ahora tenemos También todo lo creado Que en el mundo vemos ¡Gracias! 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 Ahora disfrutamos Es hermoso don, recordando siempre al Señor Creador, por la hermosa vida que un día nos dio. De Dios es la vida que ahora tenemos, también todo lo creado que en el mundo vemos. De Dios es la vida que ahora tenemos, también todo lo creado que en el mundo vemos. Quiero predicarte hoy, del nombre de Jesús, de las maravillas que hace, solo el nombre de Jesús. Con la fe que tú tengas, en el nombre de Jesús, nunca temerás de nada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay una esperanza viva, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús. Las montañas se han cimbrado, por el nombre de Jesús, y hable el viento se ha calmado, por el nombre de Jesús. Martos han resucitado, por el nombre de Jesús, hay perdón de los pecados, por el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús. Señor Jesús se sujetan, en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús. Y Cristo es tan bueno, y tan clemente, pues me llamaba, el sin cesar. Yo lo bendecía, yo lo bendecía, a su llamado, y el tan bueno, me vino a salvar. Hoy en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, en el nombre de Jesús. Y siempre te ofendí, hoy yo quiero servirte, Señor Jesús. Hoy yo quiero servirte, Señor Jesús. No sé qué viste mi Señor, si yo era inmundo pecador. Si yo te ofendía, mi Dios, con mis muchos pecados, pero arrepentido, al oír tu palabra. Ante ti me postré, ante ti me postré, por tu muerte en la cruz, Señor. Yo fui santificado, tú fuiste traspasado, por mis iniquidades. Ahora yo te canto, ahora yo te canto, ahora yo te alabo, porque por ti soy salvo. Quisiste extender, Señor, tu gran misericordia, porque me escogiste, entre tantos humanos. Y ahora que soy salvo, por tu bendita gracia, en gratitud te canto. Y ahora yo te canto, Señor, tu gran misericordia, porque me escogiste, entre tantos humanos. Másericordia, que aquí hayas sufrido, por darme vida eterna, si no la merecía. Más tú me escogiste, no sé que viste en mí, Señor, por tu muerte en la cruz, Señor, yo fui santificado. Tú fuiste traspasado, tú fuiste traspasado, por mis iniquidades. Ahora yo te canto, ahora yo te alabo, porque por ti soy salvo. Como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José. Quiero servirte, quiero servirte, como Moisés, como Josué, como Samuel, el rey David, como Salomón. Quiero alabarte. Déjame cantarte, déjame cantarte, déjame adorarte, déjame ensalzarte, loarte, si tengo vida, Señor, déjame cantarte con todo el corazón. Como Elías, como Daniel, como algún prometa fiel que a ti sirvió. Quiero servirte, quiero servirte, quiero servirte, quiero servirte, como apóstol de Jesús, yo quiero serte, siempre fiel que si tengo vida, quiero alabarte. Déjame cantarte, déjame cantarte, déjame cantarte, déjame adorarte, déjame ensalzarte, loarte, si tengo vida, Señor, déjame cantarte con todo el corazón. Quiero alabarte. 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 Señor, que habita en las alturas de la santidad y con el humilde de corazón, Señor. Señor, tu eres santo, rey de los santos y salvador, Señor. Gracias que canto, que yo te leo aquí y allá, Señor, mi Dios. Señor, que yo te leo aquí y allá, Señor, mi Dios. Señor, para sus ojos, para mirar tu santa mano. Así, Señor, como los cielos miran la mano de su Señor. Así, Señor, te esperaré hasta que haya de mí misericordia. Señor, que yo te leo aquí y allá, Señor, mi Dios. Señor Jesucristo, eres tú la vida, eres el principio, siempre y terna luz. Redentor valiente, la sabiduría, sumo sacerdote, eres tú, Señor. Sentir tu presencia es cosa sublime, el sol de justicia que trae sanidad. Obrando en los hombres, el que justifica, pastor de pastores, príncipe de paz. Llegaste y cambiaste por gracia divina, mi vida y destino, Dios de gran poder. Este es el hombre que tú levantaste, me abraste y me diste la vida por fe. De los ofrimidos, eres el amigo. Redentor, redentor que vives, nuestro salvador. Ser de gloria lleno, Dios entre los hombres. Cordero divino, eres mi Jesús. Llegaste y cambiaste por gracia divina, mi vida y destino. Dios de gran poder, este es el hombre que tú levantaste, me abraste y me diste la vida por fe. Encontré una rosa en mi camino. De perfume oloroso y eternal, una rosa exquisita y muy hermosa. Que del cielo la vinieron a entregar, su fragancia es muy sencilla y duradera. Que rodea y que me sigue en mi andar, con voz suave me platica al oído. Que no quiere yo la vaya a olvidar. Esa flor que encontré es Jesucristo, una rosa que jamás habrá otra igual. Pasan siglos, vienen siglos, sigue viva. Una rosa que jamás habrá otra igual. De perfume oloroso y leverada. Música La guardé en un lugar pequeño y quieto Con mis lágrimas la suelo yo regar En mi corazón sembré aquella rosa Ni la muerte la podrá nunca arrancar Esa flor que encontré es Jesucristo Una rosa que jamás habrá otra igual Pasan siglos, vienen siglos, sigue viva Una rosa que jamás habrá otra igual Pasan siglos, vienen siglos, sigue viva Yo quisiera para ti Una vida consagrada Ser un hombre agradecido De ti, yo quisiera para ti Lo más bello, lo más lindo Adorarte todo el día Así, así Aleluya 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 Así, así, así Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Estoy maravillado por tu obra El sol, la luna y las estrellas Los ríos, las montañas y los bares Los peces y otros animales Estoy tan sorprendido con el hombre Que es nuestra letucra y su perfecta Pero aún mucho más me maravillo El amor que por siempre me has tenido Ciertamente todos resucitaremos Los que no creyeron la condenación eterna Y los que creímos en el sal Más dulce nombre Y por él está en su gloria gozaremos Nunca quisiste que el hombre pereciera Y en muchos medios trataste de salvarlo Le enviaste profetas y visiones Y nunca jamás se arrepintieron Y entonces al ver sus condiciones Y en tu amor tan inmerso y tan sublime Quisiste venir y ya en la tierra Tampoco a tu llamado atendieron Ciertamente todos resucitaremos Los que no creyeron la condenación eterna Y los que creímos en el sal Y en tu amor tan dulce nombre Y en esta en su gloria gozaremos ¡Oh! ¡Oh! Y tu amor que por siempre me has disfrutado MIX Y ahora el pecador no se arrepiente, y Cristo viene pronto por su iglesia. Jesucristo es el único camino, si no le buscan aquí se quedarán. Ciertamente todos resucitaremos, los que no creyeron la condenación eterna. Y los que creímos en el santo y dulce nombre, con esta en su gloria gozaremos. Un peregrino es aquel que no va solo, por el camino lleva sus penas. Dios lleva sus cargas, hasta su destino. Un peregrino puede pasar por estos rumbos, y no parará, porque va solo de viaje. ¿A dónde irá un peregrino? Es igual como si fuera un ave, no haya su fara, porque él va buscando solo la felicidad. Y en Jesús solo hará su vida una realidad. Pero no, 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 no se va a poder aquí quedar porque va a ir andando a veces llorando mientras siembra él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Un peregrino. Un peregrino es igual como si fuera un ave, no haya su fara, porque él va buscando solo la felicidad. Y en Jesús solo hará su vida una realidad. Pero no, 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 no se va a poder aquí quedar porque va a ir andando a veces llorando mientras siembra él. Palabra de Dios. 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 Pastor, me has enseñado, me has exhortado Cómo vivir delante de Dios Pastor, si algo mal hice, tú me corregiste de todo mi error Conciencia de Dios, estuve enfermo y me visitaste Y a cualquier hora oraste por mí, por mi salud Errores me diste y me corregiste Siempre pensaste lo que manda Dios Siempre haciendo el bien Nos pudiste predicar Muy cerca de Dios Bondadoso y espiritual El templo era tu hogar Sé que no es fácil así vivir Siempre llorando, sufrir y sufrir Siempre por Cristo No, 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 no Él no hay en el rey Pastor, sé que sufriste, sé que lloraste por una razón, la de predicar. Pastor, vayas donde vayas, siempre habrá alguien que luche por ti, ese será Dios. Pastor, que Dios te bendiga, porque fuiste el guía del pecado, el guía hacia Dios. Pastor, tú bien lo sabes, el trabajo hecho en vano no es, tu paga tendrás. Nos pudiste predicar, muy cerca de Dios, bondadoso y espiritual, el templo era tu hogar. Pero te recordaremos, oh buen Pastor, siempre muy dentro del corazón, Dios te bendiga. Quiero ser como el aire en la mar, y a la voz de mi Cristo. Me pueda humillar, quiero ser como un barco en la mar, y que Jesucristo sea mi capitán. Quiero ser, pescador por Jehová, pescador de hombres, enseñarle su amor. Quiero ser, pescador, quiero ser, caminante de fe, caminar por el mundo, trabajando por él. Quiero ser, predicar, por tierra y por mar, enseñando a la gente, a quien adorar. Si Satán, si Satán, me quiere desviar, tramo pronto a mi Cristo, me viene a ayudar. Quiero ser, pescador por Jehová, pescador de hombres, enseñarle su amor. Quiero ser, caminante de fe, caminar por el mundo, trabajando por él. Quiero ser, quiero ser. Quiero ser, caminante de fe, caminar por el mundo, trabajando por él. Quiero ser, caminante de fe, caminar por él. Quiero ser, caminar por él. Quiero ser, caminar por él. Amigo, quiero contarte lo que hace el poder de Dios Son cosas que son naturales para los que quieren ser hijos de Dios Si pones atento tu oído y abres tu corazón Serás tú mismo el testigo de un poder tan infinito del poder de Dios La Biblia nos cuenta historias de hombres con una gran fe Pusieron su fe en Jehová con su mano potente, proficio fue Y ahora en el tiempo presente nos sigue mostrando su amor Y a cada segundo que andamos nos cuida de todo, nos muestra el poder Si ahora me estás escuchando, no pienses que es casualidad Es Cristo quien me está mandando a hablarte del mensaje de santidad Él solo te pide tu alma, tu cuerpo y tu corazón Que solo te apartes del mundo, que todo lo del mundo enemigo es de Dios Que solo te apartes del mundo, que todo lo del mundo enemigo es de Dios Hermanos, hermanos, hermanos en Cristo Les damos la mano para recibirlos Pues todos estamos contentos, felices y brillosos De volver a verlos Bien, bien, bienvenidos seas todos La paz de Dios, la paz de Dios, el nuestro ser Y la gloria de Jesús también Ser en su alma ahora y siempre amén Hermanos, hermanos en Cristo Mirar a un hermano es mirar a Cristo Pues Él nos dice que cuando llega un hermano Llega mi Jesús Bien, bien, bienvenidos sean todos La paz de Dios, el nuestro ser Y la gloria de Jesús también Sea en su alma ahora y siempre amén Hermano, hermano querido Jesús te ha guardado por todo el camino Jesús te ha guardado por todo el camino Y ahora que ya has venido Mi Cristo te guarde, mi Cristo bendito Bien, 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 bienvenidos sean todos La paz de Dios, el nuestro ser Y la gloria de Jesús también Sea en su alma ahora y siempre amén Amén La paz de Dios, la paz de Dios, el nuestro ser Muy pronto viene a llevarnos Pronto veremos en un resplandor de gloria En una nube, el nuestro ser En una nube, el nuestro sea Y para siempre adorarte en tu mansión Como un ladrón así será de repentino Aquel momento cuando habrá resurrección Porque aquellos que murieron siendo fieles En sus mansiones por siempre se gozarán Luego nosotros los que hubiéramos quedado En un momento será la transformación Y por los siglos cantaremos aleluya Un canto nuevo de alabanza al Redentor Ven Señor Jesús Tu iglesia te está esperando Ven Señor Jesús Que quiero estar cantando Aleluya, gloria a Cristo, Rey de Reyes Y para siempre adorarte en tu mansión Si tú aquí sufres por lo fuerte de la lucha Si sientes que tu barca quieren afragar Es necesario que pases tribulaciones Y aquí suframos por mi Cristo el Salvador No llores más, no temas mi querido hermano Perseverando en esta gracia del Señor El Santo y Justo pues te ceñirá corona Y todo llanco cariñoso empujará Ven Señor Jesús Tu iglesia te está esperando Ven Señor Jesús Que quiero estar cantando Aleluya, gloria a Cristo, Rey de Reyes Y para siempre adorarte en tu mansión Y para siempre adorarte en tu mansión Es la palabra de Dios A todo aquel que salva No así para el infiel Que naufragando va Ahogando el mal su alma El Evangelio hoy No me rita el buen Dios Ha de purificarnos Obrando con fervor En cada corazón Señor Resagios vienen ya Del fin de la maldad Para reinar Jesús La eternidad Resagios vienen ya Del fin de la maldad Para reinar Jesús La eternidad Justicia y juicio es Lo que pide que ahogá Al hombre por su alma La muerte no verá Si ejercitando va La piedad justa y santa El justo por la fe En Cristo vivirá La salvación aguarda En el Señor Jesús 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 nuestro Sufrir El Dios Resagios vienen ya Del fin de la maldad Para reinar Jesús La eternidad Resagios vienen ya Del fin de la maldad Para reinar Jesús La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad Oh mi señor, yo soy aquella oveja, la que andaba en el mundo donde no está la paz. Estaba solo y triste, ahogándome en pecado, fue donde tú me viste y me libraste con amor. No quiero ya volver a donde anduve, quiero servirte a ti señor. Tú me recibiste con los brazos abiertos, diste el consuelo a mi alma y abóndate el perdón. Escucha tú mi amigo, no dudes de mi Cristo, pues Él ha transformado todo mi corazón. Ahora soy redimido con su preciosa sangre y me ha dado esperanza de ver en su mansión. ¡Qué bello será orar con Jesucristo! ¡Qué hermoso ha de ser gozar con el Señor! Cuando mi Cristo venga, por su iglesia amada, cuando ya todos juntos estaremos con Él. Si tú quieres estar con Cristo en aquel día, viviendo en su gloria, adorando al Señor, debes de arrepentirte de todo lo que has hecho, creer al Evangelio y bautizarte en Jesús. Y así estarás con Cristo en el cielo, disfrutando de la bendición, por siempre cantando a mi Señor eterno, cantando salvos y aleluyas al Señor. Oh mi Señor, susténtanos por siempre, no nos dejes desmayar. Tú ves que el enemigo perturba nuestras almas, ayúdanos por siempre para no claudicar. ¡Suscríbete al Señor! Señor a ti te canto, Señor a ti te alabo, porque en ti encontré el amor, encontré la paz, encontré la felicidad. Encontré el amor, encontré la paz, encontré la felicidad. En ti, Señor, encontré el amor, la paz, la felicidad. Por eso, Señor, estoy aquí, hoy te canto, encontré el amor, encontré la paz, encontré la felicidad. Encontré el amor, encontré la paz, encontré la felicidad. En ti, Señor, encontré la felicidad. En ti, Señor, encontré la felicidad. En ti, Señor, encontré la paz, encontré la felicidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez más, mi Dios, hoy vengo a ofrendar Señor, Tú conoces lo que tengo en mi mente Porque sé que en tu grandeza eres omnisciente Acompáñame, hermano, a pedirle a mi Dios No estallezca su rostro y sentir su presencia Que nos llene de amor No estallezca su rostro y sentir su presencia Que nos llene de amor No están de corrobores Una vez más ¡Suscríbete! 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 Y sentir su presencia Que nos llene de amor Nuestra fe corrobore Una vez más Acompáñame hermano A pedirle a mi Dios Resplandezca su rostro Y sentir su presencia Que nos llene de amor Nuestra fe corrobore Una vez más Cuando venga Jesús de las nubes Con sus ángeles a levantar A su pueblo que tiene ha servido Y que siempre vivió en santidad Hay dos sufrimientos entonces El cristiano se va a acabar Es promesa que Dios nos ha dado Para aquellos que anden en verdad Oh que hermoso será ese momento Verá Cristo que viene por mí Y las puertas del cielo abiertas Para entrar a la bella llamación A su pueblo que tiene ha servido a la bella llamada A su pueblo que tiene ha servido a la bella llamada A su pueblo que tiene ha servido a la bella llamada A su pueblo que tiene ha servido a la bella llamada Oh, 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 oh La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Jesús, el Salvador El Rey del Cielo, hoy me murió Gloria a Jesús Porque Él llevó nuestros pecados Aleluya Gloria a Jesús, el Salvador Viviendo en la ignorancia de este mundo El hombre sufre sin saber de su alma De esa manera yo también vivía Hasta que de Dios oí la palabra Y es por eso que le sirvo a mi Jesús Y me esfuerzo a seguirle con valor Procurando agradar a mi buen Dios Porque desde el mundo bien me revivió Desde que conocí yo este camino Con gran misericordia y alegría Y Dios ha prometido estar conmigo En pruebas, en tristezas y alegría Y Dios ha prometido estar conmigo Y Dios ha prometido estar conmigo Para saber que Cristo vive Yo siento que a diario me acompaña Una viva esperanza hay en mi alma Y es por eso que le sirvo a mi Jesús Y me esfuerzo a seguirle con valor Procurando agradar a mi buen Dios Porque de ese mundo Bill me redimió Gracias por ver el video Grande es el poder de mi Jesús Con su poder nadie me podrá vencer Si el diablo me quiere atacar Clamo a Jesucristo Él lo vencerá Soy feliz en Él Grande es su amor Que ha guardado para mí y para ti Soy feliz en el Señor Jesús Él lo vencerá Es la roca eterna de salud Es la fuente de agua viva El Señor Jesús Gloria a Dios Bendito el Señor Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo Gloria a Jesucristo A mi Salvador Soy feliz en el Señor Jesús Soy feliz en Él El Señor Jesús El Señor Jesús Mi Salvador Nuestro Padre Dios, el Señor Jesús, Críncipe del alma Sur y Zaday, el primo Jehová, Roca de los Siglos En la donación, buscamos el don dulce de su gracia En el ejercicio, exenso de la santidad Esta folicronía, temblor y color Expresión de alegría, en el altar de Dios Hermoseada flor, aroma su fin, incienso del alma Cantor y perfume que derrama Cristo en mí Permite Señor, en tu santidad, hoy eternizarnos Recurre con más santidad en ti, para contemplarte Es documental, Padre celestial, conocer tu nombre Y glorificarte reverentemente a ti Amante Señor, me dijiste ven, aun sin merecerlo La gloria me das, contadoso Dios, y la vida eterna Eres el pastor, lo mismo también, Dios de nuestras almas Nos ha definido por amor Señor Jesús Esta folicronía, temblor y color Expresión de alegría, en el altar de Dios Que puse a la flor, aroma su fin, incienso del alma Cantor y perfume que derrama Cristo en mí La gloria me das, contada en el altar de Dios Humilosas nuestras voces, cantan a nuestro Señor, a Jesús el Rey de gloria, le cantamos un gran fervor, siéntela en tu corazón, querido hermano, ven a mi Cristo, a implorar su bendición. Como tú y como yo, adoramos a Cristo el Señor, y esperamos su santa respuesta, que del cielo envíe bendición. Siento la presencia del Señor, la siento en mi corazón, me estrevese y llena mi alma, y me hace cantar con amor. Siento la presencia del Señor, la siento en mi corazón, me estrevese y llena mi alma, y me hace decir gloria a Dios. Siento la presencia del Señor, le cantar con amor. ¿Y tú qué pensabas que la vida en Cristo era la más fácil de todas las vidas? ¿Te has equivocado? ¿Te has equivocado? Pues este es el camino, es el camino de espinas. Los labios de Cristo una vez se abrieron fue para decirnos que habría adicciones y también nos dijo los maravilléis. Si el mundo favorece a mí, amor es el primero. Nunca pienses tú, nunca pienses tú que las lágrimas de tus ojos aquí se van a entrar. Quiero que recuerdes, quiero que recuerdes que es allá en el cielo donde Dios las ha de limpiar. Sí, donde Dios las ha de limpiar. Sí, donde Dios las ha de limpiar. El camino del calvario unos pies ascendieron y en aquella puesta sus huellas dejaron que eran las huellas de dolor y penas. Hermanos son los pies de Cristo quien por mí y por ti padeciera. Y tú que pensabas que viviendo en Cristo el mundo sería el más ideal te has equivocado te has equivocado por el cielo pues si fuera este mundo del mundo el mundo os amaría Nunca pienses tú nunca pienses tú que las lágrimas de tus ojos Aquí se van a empujar Quiero que recuerdes, quiero que recuerdes Que es allá en el cielo Donde Dios la sal limpia Donde Dios la sal limpia Porque todas las cosas las sabes tú Hoy yo vengo a tus plantas Señor Jesús A pedirte me desde tu gran voluntad Y que siempre en tu gracia yo pueda estar Porque todo lo haces con tu poder Las estrellas, las rocas y el animal Y aún las hojas del árbol se moverán Si en tu mente infinita no hay voluntad Eres tú, eres tú mi Dios Eres tú, eres tú mi Dios Yo te quiero amar, yo te quiero servir Yo te quiero adorar en verdad Yo te quiero amar, yo te quiero servir Yo te quiero adorar en verdad Yo te quiero adorar en verdad Porque antes que todo tú eras ya Desde antes del siglo a la eternidad No hay nada que no puedas conocer Porque antes que todo tú eras ya Eres tú, eres tú mi Dios Eres tú, eres tú mi Dios Yo te quiero amar, yo te quiero servir Yo te quiero adorar en verdad Yo te quiero amar, yo te quiero servir Yo te quiero adorar en verdad Yo te quiero adorar en verdad Mi corazón es prestado Mi compresa porque se va Este lugar, Señor Jesús Que aquí estás, te pido que Consueles tú mi corazón ¿Por qué se va? 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 Todo el recuerdo Que embascon El día de hoy Y su José ¿Van a quedar como al día? En Andama se caigan más ¿Por qué se va? 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 ¿Por qué se va?